¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el número 5, el taladro Milwaukee M18 Fuel. Este taladro de impacto compacto con una longitud de 198 milímetros es un equipo bastante óptimo para usar en espacios limitados y se nos ofrece por un precio que ni siquiera sobrepasa los 240 euros o dólares americanos. Cuenta con una considerable potencia de 30 vatios y con un sistema de protección contra sobrecargas para proteger la herramienta y la batería de tensiones extremas. Pon a tu disposición una transmisión totalmente metálica que le permite ofrecerte el máximo rendimiento durante su uso además de una vida útil mucho más prolongada. A su vez incluyen portabrocas de 13 milímetros para una sujeción rápida de toda la gama de accesorios por lo que podrás cambiar entre uno y otro sin esfuerzo. Entre más de 30 valoraciones de compradores este modelo acumula 4.7 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el taladro Milwaukee M12240720. Bajamos considerablemente el precio en nuestra lista hasta ubicarnos cerca de los 150 euros o dólares americanos. Ahora con un equipo de diseño compacto con un peso de apenas 2 kilogramos que te permite transportarlo de forma sencilla a cualquier lugar así como manipularlo con mayor facilidad. Se trata de un equipo inalámbrico con una potente batería recargable que te permite utilizarlo sin tener que preocuparte por cables molestos y ofreciendo una mayor libertad de movimiento. Por otra parte incorpora un novedoso sistema Red Link que se encarga de proteger el equipo contra sobrecargas logrando extender su vida útil. Dispone de un portabrocas metálico de 10 milímetros para un cambio rápido y sencillo de sus accesorios y entre más de 250 valoraciones de compradores este modelo acumula 4.7 de 5 estrellas en promedio en Amazon. El número 3 de la lista es el taladro Milwaukee M18 Fuel 280522. Continuamos subiendo el precio en nuestra lista con este modelo que no sobrepasa los 410 euros o dólares americanos y se queda con el puesto de segundo con más precio. Este equipo logra mejorar el diseño con respecto al 4 ya que dispone de un peso mucho más ligero de tan solo 1.5 kilogramos pensado especialmente para una mejor portabilidad. Su cuerpo compacto te permite manipularlo con gran facilidad y gracias a su fuente de alimentación por baterías podrás olvidarte de las limitaciones de los cables. Dispone de un novedoso y atractivo diseño en color negro con rojo e incluye una maleta en la cual podrás guardar el equipo. Por otra parte ha sido fabricado con materiales de gran resistencia según la marca y entre más de 270 valoraciones de compradores acumula 4.7 de 5 estrellas dentro de Amazon. Hey, comenta no si has tenido alguna experiencia con esta marca y seguimos con el número 2, el taladro Milwaukee M12 Fuel 250420. Con un precio considerablemente más bajo que el del número 3, este no sobrepasa los 145 euros o dólares americanos y se queda con el puesto del más económico de nuestra comparativa. Dispone de un cuerpo robusto con un diseño bastante sencillo el cual se encuentra disponible en colores negro y rojo. Su ligero peso alcanza los 1.2 kilogramos y su cuerpo compacto ha sido pensado para ofrecerte un uso bastante sencillo por lo que llega a causar menos fatiga en las manos. Es un taladro inalámbrico capaz de funcionar mediante el uso de baterías y entre más de 130 valoraciones de compradores acumula 4.8 de 5 estrellas. Una calificación casi perfecta y súper difícil de conseguir dentro de la plataforma de Amazon. Y para que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón taladro Milwaukee M12 Fuel 250522. Con un precio que supera por mucho al de los modelos anteriores, el cual no sobrepasa los 560 euros o dólares americanos, este se queda con el puesto del más costoso de nuestra comparativa. Este equipo dispone de un kit completo con diferentes herramientas y cuenta con un maletín en el cual podrás transportarlo de forma sencilla. Su práctico diseño se encuentra disponible en color negro con rojo y tiene un ligero cuerpo de tan solo 900 gramos para una manipulación con mayor libertad. Su funcionamiento sin cables te permite usarlo en cualquier lugar sin necesidad de un toma corrientes y entre más de 430 valoraciones de compradores, este modelo acumula 4.8 de 5 estrellas. Una calificación brutal dentro de Amazon, por lo que lo hemos elegido como el mejor taladro Milwaukee para la lista de hoy. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarles un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí. ¡Un saludo!